El honor, el orgullo de ser hermano del líder de Malvinas, el Teniente Coronel Mohamed Ali Zeyneldin, el Coronel Zeyneldin. ¿Qué nos puede decir de la figura eterna y gloriosa de su hermano? Mire, yo recuerdo, por supuesto, los primeros 18 años, porque después nos separamos. Él siguió la carrera militar, yo vine acá, para la carrera médica. Era bravo, cuando se ponía a hacer algo, la trataba de buscar hasta último momento. Pero, con respecto a Malvinas, fíjese qué casualidad, había en los suburbios de Concordia una librería que se llamaba Nuestras Malvinas. Entonces, cuando ahí esporádicamente llegaba un libro sobre Malvinas, por lo general usado, el dueño de esa librería se lo guardaba y lo hacía llamar a él. Él iba, reunía la plata, sacaba de acá, de acá a allá, iba y compraba. Yo le estoy hablando cuando él tenía aproximadamente 14 años, que seguía y de ahí... Año 47. Claro, yo leí, él leía primero el libro y después me lo pasaba a mí. Y por eso yo me iba enterando de Malvinas. No me acuerdo, pero había uno muy famoso. O sea, se podría decir que usted, además de hermano, es como un discípulo de su hermano. Claro, él se hizo un ring de boxeo al lado de casa, entonces me enseñaba a pelear, a boxear, todas esas cosas, tenía su bolsa de... y quería ser militar. Nos habían regalado selecciones de River Lines. Entonces, el problema era de que él juntaba las figuritas de infantería y yo juntaba los aviones. Todo iba bien, hasta que en una misma página, en el reverso y enverso, estaba un soldado y un avión. Entonces, de generar la página. Y ahí venían las peleas con él. Pero, le vuelvo a insistir, él se dio al remo. El boxeo lo utilizó más como para aprendizaje de defensa personal, porque nunca boxeó, nunca boxeó. Pero el remo sí, era singlista y entonces, de vez en cuando lo veíamos nadando en la mitad del río, arrastrando el single porque se había dado vuelo. Y a pesar de que era un verdadero argentino, no le gustaba mucho el fútbol. Esto me sorprende. No, 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 ni a mí tampoco. Yo me dié, más fui al básquet y él, más que nadar, al remo. Al remo y a lo que era lucha, todas esas cosas, pero nunca compitió. Uno podría estar muchas horas hablando de su hermano, pero una pequeña definición. ¿Quién fue Mohamed Aliza Imeldi? Fue una persona que tuvo principios básicos, muy, que se lo introdujeron, muy, muy fuertes, con un nacionalismo, nacionalismo, no nacionalismo, como le querían decir, muy católico, muy católico, pero que él era muy riguroso en todo lo que era amistad, todo lo que era compromiso, en fin. Por eso optó por la carrera militar. Pero ya en nuestra familia, el primer esposo de mi madre, que falleció en África, era militar. O sea que también él venía con ese pensamiento de que él tenía que seguir la carrera militar. Se forzó, el primer año no entró, nosotros consideramos que posiblemente fue por el apellido y porque mi padre era muy antiperonista. Pero en el segundo año entró becado, rindió en Paraná, me acuerdo, y entró becado, hice una carrera que yo pienso, como yo le dije en otra oportunidad, que fue el ejército de Liniers y luego el ejército de San Martín. La gran pregunta, ¿le pusieron Mohamed Ali por el profeta y el sucesor? Sí, 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 mi padre era maometano, islámico, mi madre era rusa, es decir, rusa y católica, católica de Líbano. ¿Y su nombre qué origen tiene, Sami? También es de origen árabe, semi, sería Sami en judío, sería Sami en judío y semi en árabe. Y eso, nunca supe bien qué era, cuál era el significado, pero bueno, ese es mi nombre, con Y. Muchísimas gracias, viva la patria. No, viva la patria, muy bien lo que usted hace, sigue adelante, escriba todo lo que se le ocurra sobre Malvina, porque el espíritu debe seguir, debe seguir.